y soportar esto que me está pasando. Alejandro, vine a decirte adiós. No, no me digas eso. Maribel, yo sé que ahora no tengo nada que ofrecerte, pero tarde o temprano se va a demostrar que soy inocente y vamos a estar juntos otra vez. Maribel, y nos vamos a casar. No entiendes, Alejandro. No puedo volver contigo porque a pesar de lo mucho que te amo, no puedo creer en ti. ¿Esa es toda su declaración, joven? Sí, oficia. Ustedes van a tener que interponer una denuncia en su contra. Por ahora tienes que decirnos dónde localizar al doctor Bermúdez y a los otros dos delincuentes que asesinaron al arquitecto Ferrer para inculpar al doctor Cárdenas. Maribel, ¿por qué perdiste la confianza en mí? Maribel, mírame. ¡Mírame! Yo puedo verte a los ojos y decirte que no maté a Héctor. Si no hubiera habido hemorragia por la sustancia que le pusieron, él estaría vivo y su columna bien. Alejandro, yo no puedo soportar todo esto. Es tan difícil venir a verte y regresar a mi casa a ver a mi padre y a doña Lina. ¡Maribel, ya no me amas! Cuando uno ama de verdad, es capaz de hacer tantas cosas. Si crees que yo maté a Héctor por Rubí, estás equivocada. No, no es eso. Alejandro, créeme que lo mejor para ti es que yo me aleje. Maribel, yo te amo. Me duele que dudes de mí, pero yo voy a salir de aquí porque soy inocente. Entiende. No es que no crea en ti solo por lo de Héctor. Son tantas cosas. Es tu afán de seguir protegiendo a Rubí y todo lo que ha pasado. Nuestra relación no tiene que sostenerse. Ojalá pronto se aclaren las cosas para que pueda salir de aquí. Pero cuando eso suceda, Alejandro, ¡no me busque eso! ¡Maribel! 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 Me estuve probando varios modelitos, pero me quedé con el primero que vimos. ¿Verdad, Cristinita? Sí. ¿Y qué? ¿Me salió muy caro? Eso es lo de menos si se trata del día más importante de nuestra vida, ¿no crees? Ay, sí. Y ni crea que me va a andar midiendo el dinero, ¿eh? Yo voy a ser la dueña de sus quincenas. Ay, sí, mire. Y yo de las suyas, ¿cómo la ve? Doña Lola ya tiene casi todo listo, pero le falta decidir quién la va a entregar en la iglesia. No sabe si Paco o Tom, mi amor. Por supuesto que yo. Usted vive en mi casa y es como de la familia. Y además, mi trabajo me costó de haber convencido a Onésimo de que se casara. Ay, ya siento que te quiero, Cayetano. Gracias. ¿Y tú vas a ser como mi abuelo? Niña, ¿qué pasó? No, 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 no. Yo soy un chamaco para ser tu abuelo. Cuando mucho, pues, seré tu tío. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Chamaco, chamaco no soy. Ok. Pero, pero todavía hay juventud en mi pasado. ¿Cumpliste tu palabra? Voy a dejar a Alejandro. Pero ya no tengo dudas de que él me ama. Y aunque yo ya no esté, tú no vas a lograr que vuelva a enamorarse de ti. Alejandro nunca ha dejado de amarme. Tú solo fuiste, como te explico, un consuelo para él. Piensa lo que quieras. Me da igual. Pero cada vez que estés con Alejandro, te vas a dar cuenta de que no es así. No me interesa seguirte escuchando, me das mucha flojera. Tengo cosas más importantes que hacer. engáñate si quieres. Yo estoy segura del amor de Alejandro porque me lo demostró en Las Vegas. ¿Sabes que allá estuvimos a punto de casarnos? Tal vez Alejandro nunca se entere del sacrificio de amor que hice por él. Pero me queda el consuelo de que nunca vas a lograr que Alejandro olvide lo que tuvo conmigo. Nunca. 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 Paco, hablé con Lorena. Ella me dijo que no sabía si seguías amándola. Es verdad, estoy muy confundido. Él es... No sé exactamente qué despertaste en mí. Tú no amas a Lorena. Lo que pasa es que les faltó comunicación. Nunca definieron qué querían en sus vidas en común y por eso se distanciaron. Mira, si te pedí que vinieras es para que hablemos los tres. Dime una cosa, Paco. ¿Estás seguro de que quieres dejar a Lorena después de todo el trabajo que les ha costado estar juntos? No. Yo de ninguna manera la dejaría. Lore... Lore, yo te amo como eres. Perdóname. Perdóname, mi amor. Yo sé que dejé de echarle ganas a la relación. Ya sé que te descuide, pero te amo, te amo y quiero estar contigo y quiero arreglarlo todo. ¿Bueno? Lucio te traicionó. La policía ya sabe cómo fue la muerte de Héctor. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Quién habla! Es una descarada Por ser la más hermosa Bájalo, bájalo ¿Estás seguro que aquí es? Quédate aquí y avísanos si pasa algo No sentes nada, ¿eh? Es muy peligroso, ¿eh? Hay que tener cuidado Mucho cuidado con lo que haces, ¿eh? Abre Ya sabés lo que tienes que hacer Sí, oficia ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo está? ¿Sabes dónde puede estar, papá? ¡Pontesta rápido! No puedes dejarte vencer por la tristeza ¿Sabes lo que me doyó que Maribel? Ya no créeme La amo tanto, papá Pero estoy consciente de que la lastimé Hay cosas que no se pueden evitar Pero las cosas No tenía por qué ser así, papá Perdí a Maribel La perdí para siempre Y ahora Rubí está otra vez a mi lado Demostrándome su amor Cuando yo ya no siento lo mismo por ella Elena, yo sé que vas a superar esta depresión Eres una mujer inteligente Y para la próxima vez Tendrás más cuidado Antes de confiar en la gente ¿A qué se refiere, señor Conde? En que muchas veces Los sentimientos confunden la razón Tú te confundiste Por amor Y eso no se debe hacer Rubí, por ejemplo Está movida por la ambición Confía tanto en mí Que dejó toda su fortuna en mis manos Sabe que no lo conoce realmente Ese es su problema No el nuestro Bien Vete a descansar, Elena Te ves fatal Gracias, señor Conde Con permiso Desgraciado Me traicionaste No sé de qué me hablas, Bernúez Baja Baja esa pistola y tranquilízate ¡Me delataste con la policía! Y seguramente utilizaste al impécil de mi hijo Para que te ayudara Olvide mi salud Un hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un hermano ¿Qué pasa? Se perguntó ¡Suscríbete!